Vivo por ella sin sangre, sin un tontreo que no he encontrado Ya no recuerdo por él, pero al final me hago conquistar Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y yo también, donde me compras tan hermoso Ella te tomas esa paz, últimamente confesó Ella en mi lado siempre está, para tratar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo yo también Es la fuerza que te invita A tu boca suave, grita Llamame, no es triste, la muerte no existe Si ella está aquí La música La música